Hola amigas, buenas tardes. Soy Lola, bienvenidas a vuestro canal Yo me cuido. Mira, esta tarde os voy a hablar de esta maquinita. Esta, seguro que la habéis visto, es la Galvanic Spa. Bueno, esta máquina, que se vende una cada 10 minutos, yo me la compré sobre todo porque tenía un problema en el cabello. Estaba perdiendo el pelo y la verdad es que tenía muy poquita densidad, tenía el pelo muy débil y muy frágil. Y cuando me dijeron que además de poder utilizarse para rejuvenecer la cara, tenía otros cabezales, como este, y que además con el tratamiento de nutriol a base de champú y de ampollas, mi pelo iba a cobrar otro volumen y otra fuerza que no tenía. Esto, estas son las ampollas. Bueno, las tengo que, las tendría que abrir. Son las ampollitas que las abres, te las echas en el pelo cuando te lavas, no te hace falta ningún tipo de aclarar. Después te las echas y luego con la maquinita, como siempre, mojándote la mano, te la pasas y al poquito tiempo, a las... O sea, te tienes que poner las ampollas dos o tres veces a la semana, después de lavarte la cabeza. Pero a la semana, a las dos semanas, ya empiezas a notar que se te cae muchísimo menos el pelo y empiezas a notar un brillo especial, una fuerza. Realmente, de verdad, yo he tenido muchísimos problemas de caída de pelo. He utilizado todos los productos que hay en el mercado y no he visto nada igual. Son las dos cosas, el producto y la máquina. La máquina lo que hace es que el producto penetre a nivel de raíz y la efectividad del tratamiento sea muy superior. Puedes utilizar solo el champú. Puedes utilizar solo las ampollas. Las ampollas, el champú y la máquina galvánica es definitivo.